Ahora vamos a trabajar nuestro siguiente diseño utilizando otros dos colores de nuestra colección Zodiac. Una vez preparada mi uña natural y haber quitado el brillo, aplicamos dos capas de Protein Bone y de igual manera trabajaremos la técnica de reversa, pero ahora la trabajaremos con una sola perla o con una perla más grande, empezando desde el área de cutícula hasta punta. Colocamos nuestra forma para escultura, cerramos puntas y esta la vamos a hacer muy angosta. Voy a tomar nuestro acrílico Rose de la colección Bright para trabajar nuestra técnica de reversa. Con mi pincel Organic número 8 voy a meter la punta del pincel para tomar una perla mucho más grande que las anteriores y de una sola perla formar mi técnica de reversa, ajustando en el área de cutícula, presionando mi producto, nivelándolo y llevándolo hacia la punta y vamos moldeando y haciendo como en forma de gota mi regreso. No olviden hacer los resaques en los laterales, una pequeña perlita para ajustar y nivelar en ambos lados, muy pequeñitos, sin tocar cutícula. Muy bien, ahora vamos a intercalar colores, empezando por el color Taurus, para que los conozcan, prepararán el color Pisces, que es un morado intenso, el color Pot de la colección African, el color Drowns de la colección África también y dos Organic Color Metallic Green y Metallic Violet Y también utilizaremos la mezcla de orgánico color en verde manzana. Ok, vamos a empezar. Primero, colocamos el color verde, que es el color Taurus. Vean, totalmente metálico y muy brillante. Ahora el color manzana. El metallic green. Y nuevamente, el de la nueva colección. Ahora en este lado, el color Pisces. Metal y Violet. Y ajustamos perfectamente al ancho de la uña. Vamos a ir haciéndola más angostita. Ahora voy a tomar el color Pot. Ahora voy a tomar el color Pot. Y vuelvo otra vez. e insertar los colores en mora. y ajustamos y vamos a esperar un poquito a que seque para utilizar nuestro Nail Art Pen sobre estas texturas que con mi plumón vamos a empezar a hacer unas figuras sobre el acrílico antes de encapsular y ahora el Nail Art Amarillo unas pequeñas motas más grandes y colocamos una colita de sirena grande para hacer unos pequeños espejitos ahora antes de encapsular colocamos unas colitas para darle brillo ahora sí desde mi línea de tensión voy a empezar a encapsular para irme llevando el acrílico voy a ir encapsulando y terminar de formar mi peralte suavecito, ligero con pequeña presión voy a abrir la forma invierto la dirección de mi pincel y así encapsulamos y vamos a esperar unos segunditos para que tome consistencia para hacer unas marcas sobre este acrílico ahora voy a hacer unos pequeños surquitos antes de que seque hacia abajo para que se vean como que se estuvieran flotando tienen que estar bien profundos para poderse marcar y vamos a rellenarlos con orgánico color amarillo para que queden unas líneas muy muy delgaditas en húmedo y muy bien este uniformado que queden bien adentro en húmedo porque si no a la hora que limemos nos vamos a llevar el producto vamos a esperar a que seque para retirar los excesos antes de que seque completamente utilizamos nuestra magic wand para marcar nuestra curva C para después retirar la forma y dar nuestro limado con nuestra lima 100 de orgánico empezando siempre por laterales frente y después retiramos el exceso una vez que le dimos forma y cuadratura a nuestra uña vamos a quitar los excesos y a pulir perfectamente este diseño es más sencillo pero es más vendible y muy fácil y rápido de trabajar unas pequeñas líneas amarillas que se vean como pequeños hilitos flotando serán suficientes para darle una armonía y un toque de color a nuestro diseño con una gas empapada con Synergy Wipe retiramos ahora el polvo y vean aquí como queda y vamos a hacerle otras líneas mucho más gruesas amarillas para que se vea como que son tres planos o tres dimensiones en pincel de igual manera con mi nail art amarillo hacia abajo intercalándolo intercalándolo y ahora unos cruzados serán suficientes para darle el toque final antes de brillo aplico nuestro Protein Bone en el área de cutícula vamos a dejar un minuto a que orie un poquito y ahora sí aplicamos nuestro Finish Gel vean como nos da profundidad y sobre todo elegir el contraste de colores olviden sellar laterales que hago mucho hincapié en esto porque veo mucho que se nos olvida el sellado ahora sí metemos a nuestra lámpara orgánica de 36 watts por dos minutos una vez seca vamos a aplicar nuestro aceite con aroma tanger fresco a mandarina y relajante cuiden mucho de no aplicar aceite sobre el gel después de salir de lámpara para evitar que se opale que si queda terminada esta decoración ¡Gracias por ver!